Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una tarta para Halloween. Aquí les dejo los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a hacer la tarta infernal. Empezamos haciendo la masa sable. En un bol, añado la mantequilla. Añado el azúcar. Ahora tenemos que empomar. Mezclamos hasta que se disuelva el azúcar. Se una con la mantequilla. Ya lo tenemos con una textura untuosa y blanda. Añado el huevo. Mezclamos. Añado la sal. Añado la harina tamizada. Mezclamos. Mezclamos hasta que se disuelva la levadura. Añadimos la levadura. Mezclamos hasta que se unan todos los ingredientes. Aquí ya tenemos la masa. Una masa lisa y homogénea. En esta parte le ponemos papel film. Y le llevamos a la nevera. Por 30 minutos. Ahora ya tenemos la masa. Amasamos. Aquí le he puesto en un molde. Le pinchamos con un tenedor. Le añado garbanzos. Para que no se suba la masa. Le llevamos hacia el horno. Horno, 180 grados, 15 minutos. Empezamos haciendo la mermelada. De fresa y calabaza. Añado una olla al fuego. Añado el agua. El azúcar. La canela. Las fresas. La calabaza. Mezclamos. Y le dejamos que se cocine. En esta parte le trituramos. Y le dejamos que se cocine. Ahora empezamos con la crema pastelera. Añadimos una olla al fuego. Añadimos la leche. Añadimos corteza de limón. Y clavos de olor. Ahora ya tengo infusionada la leche. Retiro la corteza de limón. Y el clavo de olor. Separo un poco de leche. Seguimos cocinando. Añado la mitad del azúcar. En un bol añado las yemas. Añado la otra mitad del azúcar. Batimos. Ahora añadimos la leche que reservamos. Añadimos el almidón de maíz. Mezclamos. Ahora añadimos a la olla. Batimos para que no se nos pegue. Esperamos que espese. Y retiramos. Le he dejado quemar por arriba. Porque vamos a hacer la tarta infernal. Ahora añadimos la crema en el molde. Añadimos la mermelada. Ahora estiramos la masa. Tapamos el molde. Llevamos hacia el horno. Horno precalentado. 180 grados 40 minutos. Añado un molde encima de la tarta. Le he añado azúcar glas por encima de la tarta. Damos forma del molde. Le estamos dando forma a la tarta infernal. Aquí les presento cómo me quedó. Gracias.